buenos días hoy te voy a mostrar cómo sacar una foto con temporidador en tu doji s80 para eso hay que entrar en la cámara y ahora aquí tenemos el temporidador para ponerlo hay que pulsar en ello cuando pulsamos una vez vemos tres segundos segunda vez 5 y por tercera vez tuvimos 10 segundos y la 4 es 15 segundos eso significa que la foto saldrá en 3 en 5 10 o en 15 segundos desde el momento en que pulsemos pues vamos a elegir por ejemplo las tres sacamos la foto vemos una cuenta atrás y cuando llega a cero se saca la foto y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal